Seguimos en Tertulia, seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Oenir Sartu. Ustedes escucharon la noticia recién, después de las dudas que ayer se plantearon sobre si habría o no una ceremonia oficial hoy, en conmemoración de la Jura de la Primera Constitución, a última hora de ayer se confirmó que sí, que se realizará un acto en la Plaza Independencia a la hora 17. El comunicado oficial indica que el presidente de la República, José Mujica, invita al acto. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Berlich, será el orador. Pero luego pudo confirmarse además que la actividad se desarrollará adentro del mausoleo. Por otro lado, Mujica se dirigirá al país por cadena de radio y televisión a la hora 20, con un mensaje que, según se anticipa, será de unos 15 minutos de duración. El tema es indignante. El 18 de julio, como el 25 de agosto han sido las fechas tradicionales del país, pero un país que se precie de ser un país, una nación, una comunidad, lo menos que puede hacer es honrar una o dos o tres fechas patrias en el año. Esta es de las más importantes. Entonces, lo que realmente es inexplicable es que ayer por la tarde se dijera, bueno, ¿hay acto o no hay acto? Alguien de presidencia dijo, no, no, no va a haber acto porque nunca se organizó el acto. Y a último momento que sí que hay acto, y ahora que es adentro del mausoleo y que es en la Plaza Independencia y no en el Cabildo. Cuando se lo preguntaron ayer al presidente Mujica, dijo que sí, que iba a haber algo sencillo. Claro, pero digo, ¿en qué país estamos? ¿En un país sin fechas patrias? Digo, esto se remonta además al antecedente, a la época de Vázquez, aquel ridículo decreto que está vigente, que decretó que el 19 de junio es la única fecha conmemorativa donde militares y civiles debían reunirse en un gran abrazo, etcétera, etcétera, que después se lo boicotearon. El 19 de junio quedó en la nada. Bueno, triste espectáculo del pasado, 19 de junio, primera vez en la historia del país que no se honra al prócer porque había la posibilidad de protestas sindicales. Digo, yo pasé por el ministerio y sé lo que son las protestas sindicales. Siempre las ha habido. Yo no recuerdo un acto en el sauce, no recuerdo un acto en el sauce donde no haya habido pancartas reclamando algo. Siempre ha habido, es un clásico y forma parte de la democracia. El gobierno va, rinde honores a su tradición, a sus héroes, a su historia y al mismo tiempo los gremios se expresan y el gobierno tiene que bancarlo y más un gobierno de izquierda tan cercano a quienes manifiestan. No tiene sentido decir, vamos a no hacer actos porque va a haber una gran manifestación que es lo que pasaba con el acto de hoy. ¿Tú decís que la decisión que se tomó con respecto a este acto se debe a los anuncios de los gremios de la enseñanza pública que van a ir a manifestarse? Obviamente. Después de lo que pasó el mes pasado en sauce que se suspendió el acto por los gremios y la amenaza que había de que la convocatoria de que los gremios fueran, bueno, es increíble que el gobierno de izquierda le tenga miedo a las manifestaciones sindicales. Esteban. Yo estoy contento con que hoy se haga un acto por la fecha del 18 de julio. Creo que más allá de las formalidades, más allá de, digamos, cualquier visión de tipo ceremonial, hay siempre, es bueno que un país tenga un momento donde los que quieran, porque es voluntario, reflexionen sobre, por ejemplo, nada menos del papel que ha tenido la constitución en la propia identidad nacional. Entonces a mí me parece que es bueno que se haga. Ahora, si en algún momento se dudó, creo que estuvo bien reconsiderar esa situación. Segundo, no estoy de acuerdo en absoluto de que por protestas sindicales haya que suspender actos, de ninguna manera. Es decir, no tiene... Yo las he visto, hace poco vi también otro acto con protestas sindicales. Es lo más normal del mundo. En todo el mundo. Forma parte, digamos, de lo más normal del mundo. La democracia, ¿no? Y tercero, yo considero que efectivamente el gobierno con esta actitud de rectificar o ratificar la realización del acto ha dado un paso importante. Se va a hacer en la Plaza Independencia porque como ustedes, digo, eso lo supongo, el Cabildo está totalmente cubierto por obras. No, de un lado. No, prácticamente todo. La tradición de los actos del 18 de julio es que se hacen en la plaza, en la plaza de la Constitución. Hoy en el mal tiempo, la alternativa razonable o lógica era el Cabildo. Ustedes dicen que no se podría haber hecho en el Cabildo por las obras. No, 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 se puede perfectamente. La fachada está bien, digo, está sacando un cartel, ¿no? Este... Yo creo que este episodio tiene varias lecturas, pero una realidad final inevitable, ¿no? En primer término, este... En primer término, una improvisación casi vergonzosa. Ayer de mañana no había acto, a mediodía había, de tarde no había. Un funcionario de presidencia dice, no se puede decir que no va a haber un acto que nunca se organizó. Una cosa insólita para un país que pretende ser de primera, ¿no? Después este anuncio que va a ser adentro del mausoleo. Claro, está lloviendo, pero... El odiado mausoleo, ¿no? El mausoleo que nunca fue muy querido por la izquierda. ¿Cuánta gente entra ahí? ¿Quién puede ir al mausoleo a acompañar un acto de esta naturaleza? Por otro lado está el tema del temor a los sindicatos. Cosa extraña y muy sugestiva. Ya le pasó a Carambula, ahora le estaría pasando a Músquica. No quieren escuchar reclamos. Puede ser. Yo creo que en el fondo la realidad que está atrás de todo esto es algo que, como decía Mercader, nació con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando aquel primero de marzo nos enteramos que ya no se usaba más el escudo nacional, sino un sol naciente, ¿no? La izquierda ha pasado en otros países, quiere como refundar el país. Y entiende de que el país anterior era el país que hay que despreciar o ignorar y que con ellos nació la patria. Y como parte de esa medida hay un marcado desprecio y desinterés por las fechas patrias. Ha ocurrido claramente, yo respeto que piensen así, pero es así. Ha ocurrido claramente desde el gobierno de Vázquez y para acá que las fechas patrias han perdido significación. Y esto lo demuestra. Ayer no se sabía si se hacía la conmemoración del 18 de julio. Hoy se hace adentro del mausoleo. Capaz que no se hace porque hay sindicatos que van a criticar. No, respetemos las fechas patrias. Es el Uruguay, es el Uruguay que tenemos. Esa forma de ignorarlas no es buena. Yo voy a hacer una reflexión que viene por otro lado. Reflexión de día feriado y de día gris. Yo creo que hay un inevitable distanciamiento entre las fechas que fueron significativas en la historia colectiva y el sentir, con el paso de las generaciones, el sentir de la gente sobre esas fechas. Digo, para poner un ejemplo. Seguramente para todos los que estamos acá, el 30 de noviembre de 1983, es una fecha, fue la gran concentración en el obelisco contra la dictadura, es una fecha que tiene un contenido emotivo muy importante, porque todos sentimos que había una comunidad de gente reclamando. O el plebiscito del 80 es otra. O el plebiscito del 80. Para nosotros son fechas señaladas y cargadas de emotividad. Para los chiquilines que hoy van al liceo, no hay mucha diferencia entre esa fecha y la batalla de las piedras. Es un hecho que para ellos no existe. Yo no estoy haciendo un análisis para nada político. Estoy señalando ese problema humano que se da, que es el inevitable distanciamiento entre la recordación o la conmemoración de fechas históricas y el sentir humano. Bueno, pero eso ocurre en todos los países del mundo. Y sin embargo, se mantiene el respeto y la conmemoración de esas fechas tradicionales. Pero yo estoy viniendo por otro lado, no estoy diciendo ni que esto esté bien, ni que esté mal, ni que sea este país, ni otro país. Es una reflexión sobre la condición humana, de alguna manera, el hecho de cómo uno se va distanciando en el sentir y deja de sentir la emoción que habrán sentido los constituyentes o los que declararon la independencia o los que participaron en la batalla tal o cual. Y la conmemora fríamente, lamentablemente es así. Pero acá tú decís en el Uruguay, porque en otros países se conmemora con todo entusiasmo y pasión. Bueno, hay fechas, digo, no estoy planteando una crítica a nadie. Estoy señalando una cosa que pasa. Si tú preguntas hoy qué siente la gente por el 18 de julio o por el 25 de agosto, seguramente vas a recibir una frialdad tremenda. Me pregunto cómo hacer para que las fechas que son importantes para todos, mantengan, eso también es un tema educativo, es un tema de transmisión de sensibilidad, cómo hacer para que las fechas sigan manteniendo algún grado de calidez o de sensibilidad activa. Te contesto, como se hacía antes, los 18 de julio se hacía la jura de la constitución en las escuelas, en los liceos, había actos públicos, había desfile militar, había actos en todo el país, y no esto de que pasan desapercibidos, como que el gobierno tratara de que pasen desapercibidos. Cuando éramos chicos era un programa participar en los estos patrios. Y hoy por hoy, hasta el gobierno, los ningunían. Le da pereza, ¿verdad? Yo mando a veces con paraguas y con gabarillas. Ahora hay que meterse en la mausoleo porque se anuncian cuatro gotas, no por meteorología que está de paro. Yo creo que hay ni tantán, ni tantán, ¿no? Es decir... Ni muy ni tantán. Exactamente, bueno. Ni tantán ni tantán es lo mismo. No, pero es que acá es tan, 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 concrete, concrete, concretice, compañero. Yo creo que el objetivo de Tabaré Vázquez con el 19 de junio, todos sabemos que estaba relacionado, estaba relacionado con el tema de los derechos humanos, de buscar un camino que desgraciadamente no funcionó, porque no funcionó, pero las fiestas se realizaban y se realizaron, y en este caso, en este caso, yo creo que el gobierno, en esta reconsideración, tendría que repensar cuáles van a ser los grandes momentos en los cuales la comunidad en su conjunto se encuentra, más allá incluso de las banderas, porque las banderas políticas en estas cosas, bueno, tienen cada uno su interpretación, pero sirven para la identidad nacional, que no puede ser solamente una identidad futbolera. No hay que inventar mucho, tenés un día de la independencia, tenés un día de la independencia como todos los países del mundo tienen, un día de la independencia y un día que honra al prócer nacional, viste, y algún otro día, el día de la... No hay nada que inventar, estoy de acuerdo. En todo el mundo es así, no hay que inventarnos un día. Completamos la tartulia dentro de unos minutos. Gracias.